Científicos descubren por fin una nueva forma de viajar 10 veces más rápido que la luz. Los científicos siempre han investigado cómo eliminar las barreras del tiempo que impiden la rapidez entre la Tierra y el espacio. Sin embargo, existe algo que por fin podrá lograrlo. La humanidad ha hecho grandes avances desde nuestras primeras incursiones en el espacio hace más de 60 años, y precisamente debido a estos logros, posiblemente podremos viajar a una velocidad 10 veces más rápida que la luz. Te invitamos a continuar viendo nuestro video para conocer de qué manera podremos viajar 10 veces más rápido que la luz. Recuerda darle me gusta y suscribirte para seguir recibiendo información actualizada sobre el cosmos. Creamos la Estación Espacial Internacional, una base humana permanente sobre las nubes. Llevamos astronautas a la Luna desde la órbita terrestre baja, y colonizamos muchos otros planetas con naves espaciales no tripuladas. El hecho de que nos hayamos aventurado fuera de nuestro sistema solar puede ser aún más significativo. Sin embargo, la velocidad de la luz sigue siendo un rompecabezas sin resolver, a pesar de todos los avances. La física ha dejado claro que nada puede moverse más rápido que las partículas de la luz, y que la luz siempre se mueve a la misma velocidad. Este fenómeno ha sido denominado el límite de velocidad cósmico debido a la complejidad que lo rodea. Este enigma se aclara aún más con la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que se publicó en el siglo XX. De acuerdo con esta teoría, a medida que un objeto viaja más rápido y se vuelve más masivo, requerirá más y más energía para acelerarlo en cada ubicación. Para que un objeto se mueva a la velocidad de la luz, requerirá una cantidad infinita de energía. Pero esta ha sido la situación desde el principio de los tiempos. A pesar de sus mejores esfuerzos, los científicos nunca han podido descubrir cómo detenerlo. Parecería que estamos destinados a nunca encontrarnos con otras civilizaciones con las que podamos desarrollar una relación. Hasta que se propuso un aparato llamado Ward-Ride. Este motor tiene varias denominaciones en español, como desplazamiento por curvatura, empuje por curvatura, curvatura, impulso de formación o impulso de distorsión. Esta unidad de propulsión se basa en deformar o distorsionar el espacio-tiempo para acelerar la nave a su destino. Los ingenieros creen que esta increíble máquina podría impulsarnos más allá del límite de la velocidad cósmica. En lugar de generar más energía cinética, quieren impulsar el Ward-Ride para alcanzar y superar la velocidad cósmica, deformando el espacio circundante. Sostienen que de manera similar a doblar una hoja de papel, la estructura de espacio entre dos puntos se puede formar con una combinación correcta de materia y energía. Si se hace correctamente, podríamos reducir la distancia entre dos puntos cualesquiera. En el libro de ciencia ficción de John Campbell denominado La isla del espacio, publicado en 1957, es donde apareció esa idea por primera vez. Luego reapareció con la reconocida película de ciencia ficción Star Trek, esta vez con detalles más complejos. En la película se representa a los humanos despegando hacia la galaxia el 5 de abril de 2063 en una nave que vuela más rápido que la luz. Debido a que fue solo otra idea fantástica de ciencia ficción creada en Hollywood, no tuvo el impacto que se esperaba. El físico mexicano Miguel Alcubierre propuso una teoría en 1994 que demostraba cómo se podría producir el impulso warp sin dejar de adherirse a las leyes de la física. Los agujeros de gusano o los puentes de Einstein-Rosen y los agujeros negros conectados a agujeros blancos se encontraban entre los métodos de transporte de larga distancia teorizados por los primeros científicos. El razonamiento detrás de esto es usar la conexión como un túnel espacial para viajar a otra región del universo. Sin embargo, había un problema obvio, ya que cualquier nave u objeto que viajara a través de estos medios extraños sería destrozado por fuerzas gravitatorias. Surgen problemas similares con el impulso de Warp, pero Alcubierre descubrió que la presencia de materia y energía, o cualquiera de las dos, siempre daba como resultado una curvatura espacial positiva. Por otro lado, si de alguna manera pudiésemos reemplazar la materia y la energía con alguna materia que tuviera masa o energía negativa, tendríamos una curvatura espacial negativa. Alcubierre manifestó que si podíamos encontrar una manera de controlar y combinar la energía positiva y negativa en la proporción correcta, podríamos ser capaces de movernos por el espacio sin tener que usar agujeros de gusano para extender el límite de velocidad cósmica. El sistema consiste en inventar una burbuja de espacio extorsionado dentro del cual estaría la nave, que extiende bruscamente el espacio detrás del objeto que quiere mover, mientras que al mismo tiempo contrae el espacio frente al objeto. La velocidad de la luz es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, y el motor Warp Star Trek podría alcanzar hasta 2.7 millones de kilómetros por segundo, lo que permitiría que la nave espacial y la burbuja Warp se muevan simultáneamente. Esto les permitiría viajar a través del espacio comprimido y acortar la distancia entre su punto de partida y su destino. Las naves espaciales Voyager 1 y 2 son dos de las más famosas de la historia y son mucho más rápidas que la sonda Juno, que la NASA operó entre 1995 y 2003. Su velocidad máxima es de 17 kilómetros por segundo. La sonda solar Parker, que fue la más rápida de la historia y podría haber viajado de Los Ángeles a Nueva York en menos de 20 segundos, tardó casi cuatro décadas en abandonar nuestro sistema solar. Aunque esta velocidad es extremadamente rápida en comparación con los métodos de transporte terrestre, todavía está muy lejos de la velocidad que los astrónomos esperan alcanzar en el espacio exterior. Parker tardaría unos 6.333 años en completar el viaje, que todavía es demasiado largo en la escala del cosmos. Para ser claro, Alpha Centauri es una de las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar. La Voyager 1, que ya se encuentra en el mundo interestelar, necesitará 40.000 años para llegar a Próxima Centauri, que se encuentra a 4.2 años luz de la Tierra. Con respecto al impulso Warp, en lugar de simplemente viajar a la velocidad de la luz, el objetivo es hacerlo muchas veces más rápido. El sistema TRAPPITS-1 se localiza a 40 años luz de la Tierra y se puede alcanzar en seis meses desde su perspectiva si descubre una nave espacial diferente al motor Warp, moviéndose a 99.992% a la velocidad de la luz. De acuerdo con los estudios, este sería un viaje bastante rápido, y necesitarías otros seis meses para hacer el viaje de regreso a la misma velocidad, lo que tomaría 12 meses. A pesar de que, desde tu perspectiva solo llevas un año, en la Tierra durante ese tiempo habrían pasado 81 años si la distancia no fuera un factor. Debido a las leyes de la relatividad, cuanto más rápido viajas por el espacio, más lento pasa el tiempo para ti. Sin embargo, mientras esto te sucede a ti, todos los demás en la Tierra seguirán envejeciendo normalmente. Es decir, que cuando regreses a la Tierra, todo será diferente. El motor Warp sería una excelente solución para ese problema, debido a que puede formar el espacio mismo y reducir a la mitad el tiempo de viaje al sistema planetario TRAPPITS-1, de 40 años a quizás 0.5 años luz. Incluso si comienzas el viaje recorriendo el 80% de la velocidad de la luz, solo te tomaría seis meses llegar a tu destino. Si regresas utilizando el mismo método y tecnología, pasará otros seis meses, lo que significa que habrá pasado un año como nuestro primer ejemplo, excepto que esta vez habrás envejecido más, pero solo por ocho meses. Numerosos estudios y muchas conjeturas se han inspirado en el modelo de Alcubierre, que es una de las propuestas de viajes interestelares formalmente correctas jamás realizadas. El Warp Drive es sin duda una idea intrigante, pero no debemos dejarnos llevar por la ingeniería y otros detalles, porque aún solo son hipótesis y primero debemos resolver algunos otros problemas. Uno de estos problemas es si las teorías de Alcubierre sobre el impulso Warp realmente requieren energía negativa. Muchas de las tecnologías que impulsarán el sistema de transporte de propulsión Warp permitirán viajes espaciales seguros. Están siendo investigadas actualmente por el Dr. Harold White, ingeniero mecánico y físico de la NASA. Solo podemos esperar que encuentre una respuesta lo más pronto posible. Todavía no se ha creado y probablemente pasará algún tiempo antes de que los científicos puedan desarrollar un prototipo funcional, pero cuando lo hagan alterará fundamentalmente la forma en que pensamos sobre la exploración espacial. ¿Crees que el motor Warp se desarrollará en el transcurso de nuestras vidas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los próximos videos.